Bienvenidos al canal del conspiraloco. Te traigo la alternativa a youtube con monetización que te permitirá rentabilizar tus vídeos desde la primera visita y además te voy a mostrar con pruebas como youtube le cascotea el rancho a los creadores de contenidos independientes desde octubre de 2019 youtube viene anunciando un cambio en los términos y condiciones de uso que afectará principalmente a quienes están en el segmento infantil sin embargo una de las nuevas cláusulas establece que el sitio se reserva el derecho de eliminar contenidos o canales que no sean comercialmente viables es decir censura y persecución a las voces independientes por eso te presento bitubers.com un portal de streaming de vídeos tal cual youtube pero que también permite alojar imágenes y audios y también realizar directos la plataforma tiene un sistema de monetización por criptodivisas su moneda es el bit tube que se puede cambiar por bitcoins o incluso por dólares en los principales sitios de intercambio de criptomonedas en esta red social prácticamente no hay canales en castellano así que si entras ahora puedes ser el primero en tu segmento mi canal por ejemplo es el primero de conspiraciones en castellano bitubers.com no te impone ninguna restricción en el contenido ni tampoco para monetizar contrariamente a lo que ocurre con youtube y si no fíjate este caso extremo hace unos tres días subí este vídeo trolls en redes sociales así funcionan contra las voces independientes que es la versión subtitulada de un vídeo promocional de una agencia que recluta trolls para redes sociales según youtube en estos tres días el vídeo solo junto 38 visitas pensó un poco en las millones de búsquedas que hay por día en internet y sólo 38 visitas para un vídeo con las claves troll y redes sociales en el título mientras tanto el mismo vídeo en menos tiempo dos días en bitubers alcanzó 83 visitas es decir que en una plataforma con una comunidad aún muy pequeña principalmente angloparlante generó más del doble de visualizaciones que en youtube te das cuenta conspiraloco como te cascotea en el rancho ya mismo inscribiste en bitubers aloja tus vídeos allí y decirle a tu comunidad que se sumen también te dejo en la descripción del vídeo el enlace a mi canal en bitubers para que te suscribas muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo